¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un señor de rojo que canta muy bien ¡No! ¡Yo no soy ese! ¡Vos sos el poni loco! ¡No, maldición! Bueno, yo no sé cantar, así que como no sé cantar me pusieron a desnudarme y ponerme en pelote que corré por todo el escenario, así que yo soy el poni loco Y ahora se ponen en bolas para todos ustedes Bueno, no mentiras No me digan, porque yo me creo todo Hazme plata, hazme plata, pensé que había plata La gente tiene que venir Pasamos la gorra, chicos, o sea, tenemos que venir para verte en bolas Necesitamos un nuevo incorporación Contanos Buenas noches, ¿cómo va? Yo soy... Falta la otra parte, pero bueno Es verdad, falta la mitad, la mitad de mí Él es Mateo, él es mi dúo Con él realizamos una actividad aquí a las noches, los miércoles y a domingo Los sábados doble función Y... somos el nuevo dúo ¿El dúo de Howl? ¡Dúo de Howl! Sí, el dúo de Howl Y... nada, sí, cerramos En lugar del dúo de Flash En lugar del dúo de Flash, sí, los echamos y ahora estamos nosotros dos No nos digas eso, que no Ah, no, eso olía mal No nos echamos Ahora somos todos argentinos, es verdad Todos argentinos Teníamos que cobrar Next question Pero me encanta tu Hay maldiciones tan espontáneo Eso es increíble Ay, bueno Vamos a dejar así como, viste, para el final, chau Este... Final, chau Vamos para el final Porque vos sos como nuestro amigo, no tenés paciencia Ah, bueno, 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 tengo paciencia, dale Bueno, quiero aclarar que él es hétero, así que todos los que están del otro lado preguntándome No, vos también, sí, no, vos también, vos también Y Mateo también Y Mateo también Y Mateo también Lo tenemos presente a Mateo Acá tenemos a un gran acróbata, contarle a la gente que es lo que haces en The Howl Soy el gran volador, mi personaje es el Super Gold Super Gold Que trabaja en el tándem Sí, hacemos dúo, él canta con su voz majestuosa, es increíble lo que hace Y a mí me inspira para hacer poesía en el aire Es lo que haces Sí, sí, sí Caminás en el aire No, 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 me encanta, me encanta Me encanta porque... No, no, pero chico... Nunca pude disfrutar tanto de hacer un número como esta vez Y ahora un aplauso Luis Podestá, bravo, bravo Luis Podestá, la rompo Ay, muchas gracias No está nada ensayado No, no, pero aparte de verdad, qué lindo cuántas cosas que me dicen lindas Bueno, nada, para mí es un placer porque aparte de poder cantar un tema hermoso que me tocó Canción del Mar Canción del Mar Verlo a Seba, a Seba Afonso Verlo, hacer las acrobacias que hacen el aire es maravilloso Noche a noche, de verdad, de verdad Y la verdad que vos venís creciendo, creciendo, creciendo Porque siempre decía la rompía, ahora la rompes acá con un personaje muy difícil Porque no tiene casi palabra Es mucha acción y de repente la voz que sale y decís, pará un poco Podestá Y ahora se viene con su proyecto propio Es verdad, descontalo Sí, estamos ensayando Lluvia y Arcoiris de Gabriel Patolsky, dirigido por Marcelo Roitman Vamos a estar casi seguro en el Teatro Buenos Aires Así que sí, ya arreglamos por el Teatro Buenos Aires Vamos a ir en agosto, septiembre, octubre, si Dios quiere y si Lino nos permite Porque me parece que sale la gira de The Houl Chicos, quiero confirmarles que sale la gira Sí, sí, fiesta Sí, dijo que sí Pero bueno, este proyecto que te quiero contar de Gabriel Patolsky, dirigido por Marcelo Roitman Es un proyecto de cooperativa, pero es un maravilloso proyecto, es una vida de un transformista Que se enamora de un chico y bueno, nada, y después tiene un montón de cosas ¡Somos nosotros! No, nosotros, de un chico, de un chico, vos sos grande ya No, pero te estás siendo infiel a la gente que te trabaja ¿El poni está? Eh, no, el poni por ahora no va a estar, pero por ahí si necesitamos levantar la taquilla, vamos viendo Lo ponemos al poni Claro, claro, ¿te querés cortar tickets? Chavo al poni Claro, claro Si yo no lo lavo, plancho, un todo menos canto Pero vos sos completo, entonces Pero para cantar estoy yo Hacemos una cosa, ahora te paso a mi dirección, te paso a mi dirección y ya arreglamos No hay plata tampoco, es todo por amor a la... Bueno, mi amor, escuchame No, bueno, todo no se puede Te ofrezco mucho cariño Bueno, está bien Que no es poco Que no es poco A esta altura de la vida Cariño cotiza caro Y la gente, ¿cuándo puede venir a ver The House acá en el MyPost? De miércoles a domingos, los miércoles, jueves y viernes a las 9, los sábados a las 8 y a las 11 y los domingos a las 8 Esa es la de la televisión pública que está abajo Sí, es que yo le hago su futuro ¿También hiciste lenguaje de señas? Estás inventando, estás inventando, me mandaste a un lugar feo Me mandaste a un lugar feo ¿Nimo? ¿Nimo? Ellos ¿Él, en realidad? Son mis amigos ¿Qué? ¿Qué trabaja? No, es Leandro Nimo, es Leandro Mimo Ah, para un niño ¿Qué? Yo falta que... Pero, cállense, no me conocen No, hagan como que se llevan bien, che Ah, sí, me llevan un paro ¿Qué? Y hacia atrás se compran obviamente en el teatro o por dónde Por ti Porque él se queja que nunca está la foto, ¿viste? ¿Cuántas semanas faltan? Siete semanas y media ¿Siete semanitos? Ah, no No, faltan nueve semanas y cinco días, ¿no? Ay, ahí está. ¿Quieres desnudarte? Desnudate. Si te querés desnudar, desnudate. Hacelo ahora. No, pero yo quiero lavar un poco de ropa, ¿puedo? ¿Pero me quedo? No, 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 no. Sigue teniendo la práctica. No, no, no. Ahora vos. No por el... Permís. Esto va después. Está muy complicado. Esto va después de comer. Sí, no, 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 antes de comer. Ah, porque la gente va a vomitar. No, no, no. Así que les agradecemos porque estén una vez más toda la merde. Y después, bueno, si estamos por algunos lados que llegan, vamos ahí. Chapó va tarde. Ay, ojalá, obvio. Ahí los esperamos. Y los esperamos. Y hacemos tres años de Chapó que festejamos ahora. Y felicitaciones por el aniversario de Chapó. Así que felicitaciones y vamos de home, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Llegó Julián Sierra. Harto, harto. Bueno, vengan a verlos, vengan a verlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!